Su pasión por la música la heredó de su madre, la gran Sara Montiel, a la que ella acompañaba con tan solo tres años en los escenarios. Ella siempre fue su mayor fan y él le rinde tributo a través de sus canciones. Hoy está Zeus Montiel en fiesta para presentar su nuevo single que habla de la dependencia emocional que siente hacia esa mujer a la que le es imposible olvidar. ¡Adelante, Zeus! ¿Dónde estás? Nos vamos a la vuelta, volvemos con la infanta Sofía que mañana cumple años y tiene un trabajo importante por delante. Y puede que ese también se suspenda con la información que tenemos en este programa. Pero lleva hasta el 14. No, pero fue muy poquito. Vamos a ver, no pongámoslo de sentarse, Enrique, porque fue realmente al final cuando ya había dado todo. Yo recuerdo en su momento dos días y hemos estado mucho tiempo hablando de ello. Isabel Pantoja, su... ¿Tentar hacerme daño? Podemos, por favor, podéis parar. ¿Podéis parar? Un segundo. No, un segundo no. Podéis parar porque uno es el amigo y el otro el enemigo. No, yo no soy enemigo. Bueno, pues ya está. Yo no soy enemigo de nadie. Entonces no digas el amiguito. Yo quiero que salga la luz de las cosas que tienen que salir. Pues efectivamente, pero cada uno... Y algunos periodistas ocultan lo que quieren. Cada uno podrá dar su opinión, ese amigo. Cada uno... Ya se ha retirado de la aire. ¿Se ha retirado? Bertinos Borne ha reaparecido después de permanecer varias semanas alejado de los escenarios por un problema de salud. Ha sido en un contujo, ha homenajeado a su madre en un reportaje fotográfico en el que ha recreado algunas de las imágenes y poses más recordadas de la duquesa de Alba. Ha sido en homenaje a Eugenio. No estáis dando ninguna. ¿Eh? Que no estáis dando ninguna. Y están aquí preguntándote, pero no tenéis mucha idea. Claro, a ver. De honor ya lo hizo. No, 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 que ya lo sabrás. Que ya lo sabrás. ¿Quién se alzará con el título de maestro mental de la semana? Pues mañana a las 10 y 50 de la noche no te pierdas Mental Masters. Aquí en Telecinco me gusta. Suelo jugar yo, pero desde casa, que es más... Sí. La cara está hipnotizada, que no es lo mismo. Gracias, Leira. Nos ha dejado ahí pillados. Iñaki Urdangarín ha pedido ser una persona anónima. ¿Para qué? Pues para poder llevar una vida normal. El ex duque de Palma alega que ya está divorciado de la infanta Cristina y que ha cumplido con la justicia. Gracias, dicho. La princesa Amalia, hija del rey Guillermo y Máxima de Holanda, trasladó su residencia a Madrid el año pasado tras sufrir amenazas de muerte. La joven podría estar de nuevo en peligro porque una de las que ha hecho a las tres personas que se han puesto en sus manos hasta ahora. La conocida peluquera que ha peinado a estrellas internacionales como Paris Hilton, Eva Longoria, Macoque, ¿verdad? Entre otras. Siempre en la vida. Ay, Emma. ¿Qué veraniega te veo? Sí, vengo veraniega y bailonga. No me digas. Después de este choteo. Ahora lo que vamos a hacer es salir del plató de fiesta e irnos con Laura Castro, que al principio del programa nos ha hablado de algo que va a pasar y que va cerquita y que tiene muy buena pinta. Y la que está muy cerquita también es Marisa, que ha venido a hacer un cambio de look con Víctor del Valle. Víctor, estabas tan nerviosillo. Te he visto. Yo creo que si se presenta en la puerta no le van a dejar en la calle al rey Juan Carlos. Bueno, nos tenemos que ir, pero vamos a volver muy pronto. ¿Dónde vamos a estar el 1 de mayo miércoles? Aquí, en fiesta, en directo con todos vosotros. Os dejamos con reacción en cadena y luego con supervivientes. Gracias por estar ahí.